Va el cambio, la pelota para Ferraro Costa. Ahí va Ferraro Costa, centro de Ferraro Costa. ¡Gol! Villagra. ¡Gol! ¡Lazo de escurcio que descuenta! Nunca es tarde, dicen. Quiere meterse en partido el equipo de Copriva. La agarró como venía Villagra. Mirá donde la pone. Ahora 3 a 1. Y en el final del partido, faltan 7. Puede pasar cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!